Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Igual, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan, solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar te a besos despacito, limpar las paredes de tu laberinto, ya sobre tu cuerpo todo en un grito Sube, 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 sube Quiero que jale tu pelo, quiero ser tu rito, quiero enseñar a mi boca, tus lugares favoritos Favorito, favorito baby Quiero sobrepasar tus zonas de peligro, tanto provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo el tiempo intentándolo, mami esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba, sabes que esa beba está buscando de mi bando Me empieba de mi boca para ver como te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, después de molesto, después de salvaje Pasito a pasito, cabeza a besito, nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, deja que te diga tu salsa al oído, para que te vuelves si no estás conmigo Despacito, quiero darte a besos despacito, arriba en las paredes de tu avenido, y hacer de mi cuerpo todos los gritos Súper, 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 súper Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito, vamos a irlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten hay vendido, para que mi sello se quede contigo Del Washington, desde la entrevista, es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí, dondeár 애 por favor para que mi se para queer puedan irse los detalhes il estúpe contigo Mira, tú ejemplo, hacerte a besos despacito, Andrea, bendita a besos de mi rival aquí, después de Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Dime que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te guardes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar la besos despacito A las paredes de tu laberinto Yo soy de tu cuerpo todo en un grito Sube, 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 sube Quiero que bailes tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero que le enseñes a mi boca A los lugares favoritos Favoritos, 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 baby Quiero que le enseñes a mi pasar Tus sonores de peligro Deja que lo crudo me ha tocido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Pa' mí esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi pan Me empievas de mi puta para ver cómo te saben Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empecemos de esto, de lo que salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa defensa Yo que eres malicia con una en mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te vuelves si no estás conmigo Despacito, quiero, quiero, quiero Te abrazo despacito Mi mano paredes de tu laberinto Y acuerda en mi cuerpo todos los gritos Super, 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 super Quiero siempre ver tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero ser el salvo que va a Unos lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Y de eso no hay pasados, son las de veneno Hasta provocar tus gritos Y de eso me diré tu apellido Despacito, vamos a irlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten hay vendido Para que mi sello se quede contigo Sami de pronto Música 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 Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Igual Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Viva las paredes de tu laberinto Y acerca de tu cuerpo todos los gritos Sube, 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 sube Quiero despeñar tu pelo, quiero ser tu rico Quiero enseñarte a mi boca A tus lugares favoritos Favorito, favorito, baby Cuando eso me pasa, tus zonas de peligro Tanto como un cartoncito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami esto estás mirándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pa' Sabe que tu corazón conmigo te hace pa' Sabe que tu corazón conmigo te hace pa'